Hola, hola, ya estamos comenzando el programa de hoy, están buenísimos todos los programas porque todos nuestros profesores y profesoras, por supuesto, tenemos más chicas que chicos. Pero además, ellos piensan muchos, muchos temas que tienen que ver con la decoración. Lo que queremos es que lo apliquen en casa. Todas las técnicas que hacemos en manos son para que las puedan hacer en casa y también en los talleres. Hay que decirlo, anímense a ir a un taller. ¿Por qué? Porque se encuentran con otra gente, comparten, se hacen un grupo de pertenencia y aprenden, por supuesto, que tenemos excelentes profesoras. Así que empezamos un programa divino. Recuerden que todos nuestros programas están en el mismo día que se estrenan, por supuesto, en YouTube. Así que gracias por seguirnos. ¿Empezamos? ¡Suscríbete al canal! Y estoy con Connie, un placer, la verdad, mirá qué lindas servilletas tengo acá, espectaculares. Cada vez más. ¡Ay sí, pero qué divinas que son! ¡Viejas nuevas! ¿Por qué viejas? Ah, por modelos. Motivos, motivos. Y ahora te digo por qué las tengo acá. Esta es muy bien lo que es. Está, mirá lo que es, ahí está, ahí le pido a que se vaya acercando. Mirá lo que es esto. No, 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 es una belleza. ¡Ay, qué belleza! Tenés de todo, una belleza, de todas de Plantec. Pero además, lo que quiero que, vamos a ir charlando el cuadro. Todo papel es el cuadro, es un divino, me encantó. Es algo diferente. Sí tiene al final un poco de pátina, pero esto, bueno, este cuadro en realidad está inspirado a partir de un evento que se hizo no hace mucho en Potreo de los Funes. Y cada uno tenía que elegir un paisaje y era pintar en vivo. Y como todo el mundo pintaba óleo y acrílico, yo dije, bueno, yo voy a hacer algo diferente. No voy a pintar, sí voy a componer con láminas y servilletas. Tenía como compañera de cama a alguien que era bastante especial y que tituló mi obra como el pedregullo de... El podregullo de los Funes. Una amiga, Lidia, que bueno... No, no te escondas, atrás de cámara escondida. Más lejos, más lejos. O sea, les tocó juntas en la habitación, en el hotel. Exacto. Yo vi mucho de Potreo de los Funes, estuvo genial porque además estuvo... Bueno, vi que estaba Leandra Cotrones. Sí, mucha gente conocida. Estaba divino, divino. Pero lo interesante de esto... Silvia Croato. Silvia Croato fue la que coordinó. Yo la quiero a Silvia, está lejito, como dice. Sí, pero ella tiene mucha fuerza como para hacer. Una fuerza. Impresionante. Pero lo más interesante que se ha desarrollado en, digamos, un par de días, entre mucha gente, muchos artistas de distintas partes de Argentina y de Latinoamérica, porque vinieron chilenos y peruanos, una onda espectacular. Yo creo que fue lo más lindo, esto de conocer, de ver, experimentar. A mí me encantó, me gustó muchísimo. Yo la seguía por fotos a las chicas, bueno, por Facebook y demás, y veía, viste, todas las fotos, todo el encuentro entre los artistas es lo más rico que pueda haber. Yo creo que sí. Porque es el intercambio, es crecer, y más en un lugar hermosísimo como es Potre de los Funes, San Luis. Bueno, ahí estuvieron viendo fotos, por eso yo le había pedido que charlemos un poquito de todo lo que ocurre, porque cuando vos te metés en esto, y avanzás y seguís y demás, te podés meter en estos grupos donde podés exponer en todo el país, conocerte con los profesores, se arma algo que es muy lindo. Hay que animarse a meterse en esto de la pintura, que no tengas experiencia, no pasa nada. No, no, pero te enriqueces y conoces, y aparte viene toda la información a partir de la gente que te cuenta, que te dice qué falta, qué no falta, qué está bueno, qué está malo, pero todo suma. Entonces vamos a pintar el cuadro del pedregullo de Potrero de los Funes. Ahí está. Bueno, Hermi, para hacer este trabajo, parto de un soporte que es una hoja especial de 420, porque va a tener mucha carga de materiales. Otro tipo de materiales que voy a utilizar son láminas para decoupage, en este caso estos tres motivos, obviamente son formatos más grandes, y el tema de las servilletas. Todo, todo es a base de papeles el trabajo. Y, en particular, lo que hago es recortar cada una de las partes que conforman la composición con los dedos, justamente para que se integren mejor y no se noten los cortes, porque cuando vos cortás con la tijera, ahí es como que ya se nota ese tipo de trabajo, de corte. En el caso de las láminas para decoupage, como se trata de un papel más grueso, yo tengo que aplicar por debajo y por encima este barnizcola, que es el adhesivo especial para realizar decoupage sobre papel, o madera si quieren, como en este caso estoy trabajando sobre papel, lo utilizo. Y formo como bandas, bandas horizontales, buena carga de barniz, ven como observa, es muy sencillo, por debajo y por encima. Esto sería todo lo que sería el agua, que se ve en el trabajo terminado, y completo la decoración con un sector de rocas, que la tengo en una de las servilletas. En este caso, esta sí fue recortada con la tijera, porque requerí mayor precisión. En el caso de la servilleta, como se trata de un papel más fino, directamente aplico este mismo adhesivo por encima de la servilleta, con un pincel suave, desde el centro hacia afuera. Si quiero intensificar alguna roca, darle como mayor protagonismo, lo que hago es cortar esa misma roca y volverla a pegar por encima, hasta que logre la intensidad deseada. Supongamos que yo ya haya pegado todas las servilletas, ya haya hecho la composición, y quiera en algunos lugares reforzar sombras. Entonces, directamente con estas pinturas, lo que hago es, habana, que son transparentes, en algunos lugares le doy la sombra. Es lo único que yo aplico como color, para intensificar, para remarcar. La última parte del trabajo es, digamos, remarcar este tema de los pastizales con el blanco, que salen de las hojas estas moradas, que yo, con las servilletas, compuse. Y si quiero, todavía puedo darle un mayor protagonismo, con un poco de relieve, y, en este caso, la guta blanca, que ahora al estar medio húmedo no se nota, pero al estar seco se remarca firmemente. Eso es todo el trabajo. Para protegerlo, al final, le doy una protección con barniz al agua, mezclando con estos mismos colores, y dando pátinas. En este caso, pátinas de color ocre, ocre, o, digamos, también puede llegar a ser rosa viejo, amarillo oro, para darle una, digamos, en este caso también estoy entonando y protegiendo. Y, aparte, remarcando el tema de la textura creada por, digamos, el pegado superpuesto de las servilletas. Me encantó. La verdad que el trabajo es espectacular, cómo se pueden hacer cosas divinas. Sí. Realmente, y armar paisajes. Pero, bueno, hay que inspirarse con todas las texturas, las servilletas, los papeles. Tal cual. Y vas a estar en Enearte, que es el 4, 5, 6 y 7 de mayo, ¿no? Sí, junto con la empresa. También nos dan dos, no sé si se llaman, conferencias o charlas, en el salón, el auditorio, los días martes y miércoles, que tiene que ver justamente con la temática de los pinceles y la otra, la polifunción de los productos. Muy bien. Que hicimos tanto y cambiamos. Que hicimos tanto y que la verdad que seguimos avanzando con esto y todos los videos. Así que ahí nos veremos también en Enearte. Enearte, gracias. No, gracias. Me encantó. Viste, siempre hay algo para hacer. Hay mucho más. Pero hay mucho para hacer. Mucho, mucho. Así que seguimos. Gracias, gracias. Plante cuenta con una completa gama de productos para los pintores. Los mejores tonos acrílicos y para tela. Accesorios variedad de stencilers y barnices al agua. Novedosos modelos en servilletas. Completan la línea artística de Plante. Act tomatilista. Act tomatilista y artística de Pal. Overseas. Act tomatilistas. ¡Guana para plantónilistas! Y a lo que la comparta. Act tomatilistas. En Tejanú Artística encontrarás todo el asesoramiento e insumos nacionales e importados para el arte decorativo. Importador y distribuidor de servilletas alemanas y holandesas, acrílicos folk art y enamels, Pinturas Gato Preto, Tejanú, Avenida Santa Fe 1264, Martínez. Y estamos con Lidia González Varela y ella me cumplió el sueño. Me encantan las botellas decoradas. Sí, ya lo sé, por eso te lo debía y ahí está. Me fascinan, me encantan todas. Además, estaba tratando de ver cada botella de qué es. Sí. Esto es mojito. Sí, mojito. ¿Esta de qué es? Esta creo que era de un vino o algo por el estilo, no recuerdo bien. Muy linda esta, ¿eh? Y es aquella de vino blanco. Y esta de vino blanco. La de esa tiene fondo, la chiquitina tiene fondo verde. Esta, mirá. Y la dejé para que lo veas. Ah, la botella verde, ¿ves? La botella verde. Exactamente. Qué linda es esta, hermosa. Todas, todas. ¿Y qué técnicas son? Porque es decorar botellas. Decorar botellas depende con los productos que pueden ser. Productos en el centro, por ejemplo, es con productos al agua y las terminamos con los productos que justamente son para vidrio, que son las lacas vitrales. Y las otras hay dimensionales y lacas vitrales. Divino, ¿eh? La técnica realmente, o sea que hay una preparación, ¿no? Porque hay que limpiarlas. Por supuesto que hay que lavarlas bien y después desengrasarlas con alcohol. Y después a partir de ahí podemos empezar. Y podés empezar. Y se usa mucho en la deco, ¿viste? Que, bueno, tenerlas todas juntas en un rincón. Exacto. El año pasado pueden juntarse con este que dan barbaco. En las casas afuidas, en las casas de playa. Están trabajando mucho en este, o en Damajuano, no. Y hay como una especie de porrones grandotes. Bueno, en el estudio lo tengo lleno de eso. Ah, bueno, y también las de cerveza son de un color oscuro. Hay colores oscuros, hay botellas azules, hay botellas marrones, de todo. O sea que ya hay que adaptarse. Eso es interesante. Al fondo que tiene, o las dejamos tal cual son, las lúcidas, o adaptamos el fondo a los colores, o le damos color. Divino, ¿eh? La verdad que vamos a arrancar con la técnica. Saben que en YouTube no solo están estas botellas, sino Lidia ha hecho en la historia. Y ha hecho muchas botellas recicladas, así que tienen un montón de videos. Bueno, empezamos con la técnica. Aquí está encintado, como hago en las botellas, para que no se desborde lo que voy a hacer. O sea, simulo acá el ancho de la botella. Lo primero que aplico ya sobre el vidrio completamente limpio, es una capa muy fina de el dimensional glitter, traslúcido de color amarillo. ¿Sí? El color lo tiene, ya está entonado, y lo que hago, lo que yo voy a necesitar son los brillitos que quedan de fondo. Entonces, por eso lo espatulo y dejo una base lo más pareja posible. A lo sumo puede pasar que si queda muy levantado en algunas partes, quede con más textura el vidrio, pero nada más. Si yo aplicase directamente sobre esta base, las lacas vitrales no se abren, o sea, no hacen el efecto que yo necesito. Por lo tanto, voy a tomar el dimensional cristal de Eterna y voy a cubrir, y voy a dejar que esto se expanda o se nivele. Si en alguna parte no quedase, no pasa nada, las lacas hacen un bajo relieve, pero queda perfecto, o sea, con más textura. Acá tomo el color carmín, los palillos de brochette, y hago gotas, y voy intercalando. Y voy a permitir que esto se expanda. Voy intercalando. Por ejemplo, sobre el carmín, una de azul de Prusia, y al mismo tiempo voy rellenando lo que hubiese quedado, porque no se ha expandido completamente cada uno de los colores. Como ven, ahora ya comienza a verse los brillos del color, del dimensional traslúcido amarillo, quiere decir que cuando termine de secar, va a quedar tal cual como la botella terminada. Quedó muy linda esa técnica, Lidia. Estas se usan mucho en la decoración. Estas las van a encontrar en todos lados porque está buenísimo. Se puede hacer hasta, solamente acá tiene un sello, pero se puede hacer hasta con decoupage, o sea, esténciles, o sea, decorarla. Exacto. Se puede decorar tranquilamente. Se puede dar color, yo le di apenas un color muy suave. Y usé un producto que es al agua, que se adhiere perfectamente al vidrio, y después lo desgasté. Sí, queda perfecto. La verdad que es linda. Parece un poquito antigua, sin serlo. Muy linda. Y la forma también, si encontrás una linda forma, te queda un objeto súper lindo. Cuanto más grande, puedes usar la lámina, puedes usar el decoupage. Medio vintage. Exactamente. Muy lindo. Bueno, vamos al paso a paso. Vamos. Para esta botella, recordemos que el fondo es verde. En mi caso lo voy a hacer subvidio traslúcido. Ya está limpia y voy a comenzar con un producto que nosotros conocemos y hemos aplicado en cualquier otra superficie, menos en esta. O sea, el gesso. Entonces, tomo gesso, lo voy a aplicar con una esponja y queda completamente adherido a la superficie. Al principio, vamos a ver que no cubre bien, porque yo quiero una capa relativamente fina, que seque y poder aplicarle una segunda capa. ¿Sí? Pasamos al segundo paso, directamente donde ya tenemos la segunda capa. Fíjense que ya de la primera a la segunda está completamente cubierto. Pero, vamos a continuar para seguir trabajando, aplicándole una mano de base acrílica blanca. Una vez que esto esté terminado, toda la botella ha sido así, cubierta de esta manera. Cuando esto seque, supongamos que estuviera seco, lo que hice es tomar una lija bien gruesa y así como de punta, de la doble en dos, empecé como a desgastar. Voy a hacer en partes, en algunas partes más, en algunas partes menos y desgasté. ¿Sí? Ahí está. Vamos a desgastar más, así que ustedes vean. Pero siempre con una lija gruesa y poniéndola en este sentido para que justamente pueda como raspar, porque el queso está bien agarrado al vidrio. Muy bien. Una vez que esto está, acá está completamente seco, para que lo vean. Y lo único que hice fue aplicarlo, en este caso, un sello. Como es redondita la botella, tomo estos sellos que son flexibles, de cualquier diseño. En este caso, bien vintage. Reparto un color así, gris de paint. Tomo así. Cargo. Primero descargo para que no vaya demasiado color. Pruebo. Si está completo, me gusta que quede más bien desgastado, porque esa es la idea. Entonces aprieto un poquito, no demasiado. Y ahí termino. Esto, una vez que está seco, está totalmente protegido, con una laca vitral incolora, que tiene apenas un color, una gotita de color púrpura. Y también lo apliqué con esponja. Y eso está totalmente terminado y protegido, todo lo que es base al agua sobre vidrio. En este caso, la botella ha sido encintada para hacer la imitación de Martellé en un sector. Así queda una textura y la parte lisa de la botella de base. ¿Qué usamos? El dimensional nuevamente cristal. Pero en este caso, no voy a cubrir toda la superficie, como hice hasta ahora, sino haciendo dibujitos raros, porque tiende a nivelar y entonces no podría hacer dicha imitación. Tomo un palillo de brochete. Estos palichitos son bárbaros para todo este tipo de técnicas. Podría usar la parte de atrás de un pincel. Y voy haciendo rulitos para un lado o para el otro, para que me quede textura. Si yo hubiese cubierto demasiado, o veo que hay demasiado producto, lo saco y lo pongo en otro lado para que no se nivele. Yo quiero que me queden este tipo de textura, tipo rulitos, para hacer como un vidrio Martellé. El vidrio Martellé a veces tiene puntitas, tiene dibujitos, tipo florcita. Es una cosa distorsionada, o sea, como el dibujo distorsiona la transparencia que tiene normalmente el vidrio. Esto hay que dejarlo secar y va a quedar, para que lo vean, una vez quitada la cinta, una textura bastante importante. Lo único que lo terminé es cubriéndolo con esponja y laca vitral de color naranja. Ahora habíamos usado púrpura, habíamos usado escarmín, azul de prusia, cargo y cubro toda la superficie. La que no tiene textura y justamente la que tiene la textura de la imitación vidrio Martellé. Si yo quisiera cargar más, puedo dejar secar y aplicar una segunda capa. Como esto, las lacas vitrales son pinturas ideales para los vidrios, queda completamente prolija y protegida la botella. En las tapas, cosa que no había mencionado, lo descubrí, algunas dedos con oro educado y otras con blanco, esmaltes acrílicos al agua, sobre las tapas de metal. Y así damos por terminada la imitación del vidrio Martellé. Son tres botellas, tres propuestas, la verdad que estuvieron buenísimas. Esta es sencilla porque fue fácil. Es bien sencilla porque se imita con una especie de Martellé y con el Dimensional y las lacas y rápido. Para las que, bueno, por ahí no se animan a hacer cosas un poco más complicadas, un poco más avanzadas. Esto de imitar Martellé queda divino para cualquier vidrio. Exacto, y se hace rápido porque como va secando rápido, entonces se va rotando y se queda rápidamente. ¿Qué le puedo decir a Lidia González Varela? Que este año me está trayendo cosas preciosas. Gracias. Todo, todo, y sigue preparando para que ustedes disfruten. Ah, la próxima, ya la tengo. La mesita famosa. Ah, la mesita. No, y no se olviden que va a estar en el Sarte Sur. Uy, sí. Contá, contá. En el Sarte Sur me han invitado, aparte de estar con la empresa con Eterna, me han invitado a hacer el mural, que después lo van a donar. Es un trabajo muy lindo, porque trabaja en equipo y me encanta, nos conocemos todas, entonces cada uno pone su pincelada de color. El mural lo van a hacer ahí mismo, en el Sarte Sur. En Bernal, en la biblioteca Mariano Moreno. Gracias, porque todas con él, gracias. Y bueno, van a participar todos los pintores que van a ser invitados, o los que quieran participar, que van a estar ahí, poniéndole la pincelada de color y después va a ser donado. Divino, me encanta. Hay muchas actividades ahí en el Sarte Sur, como les había comentado en la agenda. Así que Lidia... Ah, y va a estar Connie también. Sí, Connie también, que estuvimos charlando también. Así que bueno, divino, gracias. Un placer. Eterna, una empresa argentina dedicada a la fabricación de materiales para arte, más de 10 líneas de productos con la máxima calidad garantizada. Podés encontrarlos en las artísticas de todo el país o visitarlos en pinturaseterna.com.ar y dale me gusta en Facebook. Te presento Rixdal, tu mejor aliado contra los piojos. Es una novedad en el mercado. Único en aerosol, fácil de usar y 100% efectivo. Rixdal es una silicona de alta densidad que crea una película alrededor de piojos cilindres provocando su eliminación. No es tóxico, no tiene olor y facilita el uso del peine fino. Desde hace más de 80 años, Alba produce pinturas artísticas aplicando la más alta tecnología. Alba satisface las necesidades de los pintores profesionales, estudiantes y artesanos con productos de fabricación nacional. Para conocer nuestros productos ingresa a www.albaartística.com.ar o a través de Facebook Alba Artística. Alba, calidad premium en pinturas artísticas. Librería La Artística, referente de artistas, maestros, artesanos, estudiantes de diseño y arquitectura. Talleres, atención y asesoramiento permanente. Perito Moreno 507 Neuquén. Entra a www.librerialartística.com.ar y buscanos en Facebook. Profesorado de Arte Mabel Blanco. Te invita a inscribirte en los profesorados de Pintura, Pintura Decorativa, Pintura sobre Porcelana y Dibujo. Inscríbete en las Tecnicaturas y Postgrados en Arte Decorativo. Podés cursar en forma presencial u online. www.mabelblanco.com. Expo Esarte Sur del 13 al 16 de mayo, de 13 a 20 en la Biblioteca Mariana Moreno de Bernal. Está en Belgrano, esquina 25 de mayo. Va a haber stand de talleres, empresas, mesas expositores, muestras de arte, dos pisos de exposición y se van a efectuar. Hágalo y llévelos, seminarios, sorteos, sorpresas. Ahí vamos a estar grabando, acompañando a los profesores, a toda la gente que expone. Así que para el Sur realmente es una fiesta esta Expo Esarte Sur en Bernal. Recuerden, del 13 al 16 de mayo y entren a Facebook y sigan todo por Esarte Sur. Que disfruten ver estas cosas, animarse, atreverse con ganas de hacer, pintar cuadros. Tienen la posibilidad de hacer cosas con papel, servilletas, botellas, todos los materiales. ¿Qué les puedo decir? Que me encanta Manos a la Obra y que yo lo veo en casa también. No solo en la tele, a las 8 de la mañana en Magazine, como saben. Sino también lo vemos en YouTube. Así que estoy todo el tiempo mirando los programas. Realmente están divinos. Y a los profesores y profesoras agradecerles porque realmente cada día me sorprenden más. Nos vemos en la próxima. Un besito. ¡Chau! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!